Que obole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita ya se viene lo que es en el modo Team Deathmatch, que pues bueno, la verdad es que este modo me gusta bastante, sinceramente y la verdad es que también he estado jugando últimamente el asalto, pero es que de verdad confis, como pueden jugar asalto donde en serio los jugadores se salen constantemente, las partidas se rinden a cada rato, no confis, de verdad yo no puedo con eso y me tuve que regresar a Team Deathmatch porque pues bueno, en esas partidas normalmente suele durar más la gente así es de que pues bueno, les dejo con esta partidita que ya traía un buen rato queriéndola traer obviamente que es con el mercenario Umbra, que me encanta su arma, la verdad está súper buena, su arma nueva y la verdad es de que me gusta estarla usando, aparte de que pues bueno, sin embargo he estado también un poco digamos fallando lo que es este balas, porque todavía como que no me acostumbro bien ni al mouse ni al mando pero bueno, en fin, para que tanto spoilers señores, ya ustedes lo verán y espero que la disfruten mientras tanto espero que pues bueno, dejen ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo nos dejo con la partidita chicos, espero que les guste, cuídense mucho, pasenla chido soy el Chavity y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team, por cierto esta partida es directito de mi canal de Twitch, link en la descripción vale chicos, pues bueno vamos a ver que tal va la partidilla esta vez quiero sacar una buena partida con este mercenario la verdad la verdad es que si quiero sacar una buena partida con este mercenario a ver que rollo a ver si no me matan aquí ay no es cierto no es cierto no es cierto A ver si llego. Si me mataron, güey. Me cago en todo, güey. El Dima corriendo como pedo, güey. Ay, pero ¿por qué no golpea, güey? ¿Por qué mierda no golpea, cabrón? Me cago, güey. En serio. No, güey. Let's see how they handle this. Dead approaches. ¿Es en serio, güey? ¿Que las balas no le dan, güey? Neta, güey. Jackal will remember this. Oh, my. What the fuck, man? A ver, vamos a ver. A ver si salió alguien por acá de este lado. A ver, vamos a ver. Vamos a rotar. Tengo que disparar a la cabeza, confíes, ¿eh? Ay, no llegué. Ay, no llegué. Uy, ya no tengo balas, güey. Ya no tengo balas, ya no tengo balas, ya no tengo balas. Uy, me cago en todo. No me dejan, güey. Ah, muy bien, güey. Vale, 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 vale. O sea que no había muerto con Fizz, no más, güey. Vale, corre, 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 corre. Ay, no puede ser. Ah, sí lo maté, güey. Vale, buena, 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 buena. A ver si no me matan por acá de este lado, ¿eh? A ver, vamos por acá. Vale. Vale, vamos por él, vamos por él. Ah, vale, 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 lo están reanimando. Vale. Eh, sí lo bajé. Muy buena, muy buena. Eh, 15, güey, no más, güey. Y ovole, confí, muchísimas gracias por haber visto el videíto, crack. Espero hayas dejado ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo, el videíto más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho te dejo un videíto súper buenardo, recomendado, obviamente, por tu servilleta al Chavit. Así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. Let's go, team.